¡Dulce febe! ¡Dulce febe! ¡No me despreciéis! ¡No me despreciéis, dulce febe! Decidme que no me amáis, pero no lo expreséis con tanta amargura. El verdugo público, cuyo corazón se haya endurecido por la vista habitual de la muerte, no hace caer el hacha sobre el cuello del paciente, sin haberle pedido antes perdón. ¿Queréis ser más dura que el que vive y muere haciendo correr la sangre? No quisiera ser tu verdugo. Y te hundo precisamente porque no querría hacerte mal. Me dicen que mis ojos te asesinan. Eso es bonito, por mi fe, y te acerca mucho a la verdad. Llamar asesino, verdugo, tirado, a los ojos. Que son los órganos más frágiles y delicados, que cierran sus pupilas temerosas al menor átomo. Ahora he tenido con toda la cólera de mi corazón. Si mis ojos tienen el poder de mí y que te maten ya. ¿Ya sabes? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Vamos, calla de tanta tierra y si no puedes. Por sudor, por sudor, no mientas diciendo que mis ojos son asesinosos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Burla, no tengas que ir a tu niña. ¿Vos has sabido instante? Yo no la tendré de ser. ¿Y por qué? Os juego. Porque se ha llevado fabricada a vuestra madre para que insultéis y pisoteéis tan triunfalmente a los desgraciados. Porque poseéis cierta hermosura, por mi fe, lo que nos contra suficiente para ir a costar con sus carteras. ¿Habéis demostrado os orgullosos y sin piedad? Veamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué me miráis? No veo en vos, sino una de las mercancías más ordinarias de la manufactura de la naturaleza. Por mi significado, querida, mi hermosa, que también no me trata de cocinar, ¿eh? No. A fe mía, amargullosa señora, no esperéis consejitos. Y vos, pastor insensato, ¿por qué la seguís como una bruma del sur, bufando con el diente y la lluvia? Soy mil veces más bello como hombre que ella como mujer. Gracias a los intupeciles como vos, es que se haya poblado el mundo lleno de niñas mimadas. Soy vos, y el lagula y no su espejo, falta vuelta a él, que se ve más bella que el suelo de su plan no puede entrar. Así pues, señorita, consejos que vos, poneos de rodillas y rogada al cielo, observando el ayuno, por haberos concedido el amor de un buen hombre. Por eso es... Eh, pedir perdón a este, pastor, eh, amadle, aceptad sus comprensimientos, tómalo para ti, pastor, y adiós. Por favor, venita con el chocante entero, que haya oído su venida. Que oiga a este hombre cortejar, que ha enamorado de vuestra fealdad. Que a quien de ella se prenda de mi lobo, que es... ¿Por qué me miráis así? No es con mala intención. No os van a ponerse a mí, por su juego. Pues, soy más falso que el juramento de un borracho. Además, tú no me sentáis. Eh, si queréis saber que no nada es el grupo, venimos de ahí cerca. Que es mi hermana. Pastor, soy fortuna maduro. Estoy bien. Es un pastor, mira que con ojos mejores, no seáis orgullosas. Aunque todo el mundo quiera, ninguno como él se deja que en la llave de vuestra vista. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pastor, disfunso. Qué bien veo, amor, a la verdad de tu sentencia. ¿Quién ha amado que no haya amado a primera vista? Dulce febre. ¿Qué dices, Silvio? Dulce febre, ten piedad de mí. En verdad estoy apenada por ti, gentil Silvio. Donde hay pena debe haber de fiel y a mi guerra. Y si hay apenada, de fiel y a mi amor. Dame vuestra pena. Si vuestro sufrimiento y mi pena quedarán interminadas, Dios mismo volver. Usted es mi amistad. No estás de cerca del amor. ¿Quién era por ser? Bueno, vaya, eso fuera todicia. Sí, sí. Hubo un tiempo en que te odiaba. Y sin embargo, no es eso decirte que sienta amor contigo. Más puesto que sabes hablar también de amor. Tu compañía, que al principio me ha dicho contable, sabe sufrirla. Y aún me se pide de ti. Pero no esperes mayor recompensa que el placer de estar a mi disposición. Tan tanso y perfecto es mi amor. Y vivo en tal pobreza de favores. Que consideraré como la paz abundante cosecha. El espirar la sentida que deja atrás de ti el hombre. Que siga pelotando en su corazón. Deja caer de tiempo en tiempo una sentida perdida. ¿Conoces al joven que me hablaba hace un instante? No, no entiendo. Pero me encuentro frecuentemente. Es quien ha adquirido la propia pertenencia de que tu dueña aquí ha hablado. No vayas a pensar que le amo porque me informe de él. Apenas pasa de él. Un suelo impertinente. Sin embargo, habla bien. Pero a qué me importan las palabras. Aunque las palabras suenan bien, cuando hay que las pronuncia, abraza el que las entiende. Es un lindo joven. No muy lindo. Ahora, de seguro, orgulloso. Los canches de tuyo le entienda bien. Lo que tiene mejor es que... Su lengua hiera es rápida. Tus ojos duran más rápido, ¿no? No es muy alto. Pero crecido para su edad. No pierdas ya solo así. Sin embargo, luce bien. Tenía en los labios un encarnado juicioso, un poco más subido y ardiente que el matizado en su fe. No hay que decirle que de haberle mirado en detalle como yo, a poco más se hubieran quedado prendadas de él. Pero, por mi parte, ni le amo a su cerebro. No es fácil. No tendría más razones para odiarle que para quererle. Debo decirle que es derecho a mí no hace finirme. No comprendo cómo no le devolví sus recroces. No se... Vaya, no tiene potencia, opción oienstficio. Voy a escribirle una carta bundesca. Que me llevarás un... Que los siglos... ¡Todo mi corazón sube! Voy a escribir la enumétrica. Y voy a contar con él unas cuantas palabras muy secas. Ven conmigo. Ven conmigo.